¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Todos conocen a Tom Hanks por sus papeles en múltiples películas a lo largo de varios años, sin embargo ahora entró en la faceta de desarrollador con una aplicación con Hanks Writer, una aplicación que podría catalogarse como hipster por su naturaleza. Esta app, que ya es la más popular en la App Store para iPad, se trata de un simulador de máquina de escribir antigua para redactar textos y que hace el peculiar sonido de estos aparatos cuando se acaba una línea. A pesar de esto, la app tiene su toque moderno ya que sí incluye un botón de borrar. Esta se ha vuelto popular porque es gratuita, aunque los usuarios puedan comprar diferentes colores, textos y estilos. En más información, Microsoft está pensando cambiarle el nombre a Internet Explorer en una charla Ask Me Anything en Reddit, sostenida la semana pasada los ingenieros del equipo de Internet Explorer respondieron preguntas sobre el navegador web más famoso del mundo. Al preguntarles si Microsoft alguna vez ha considerado renovar la marca y cambiar el nombre de Internet Explorer, el equipo admitió que sí lo ha hecho y lo hace en la actualidad. En tanto, el gobierno de Estados Unidos desea requerir que los autos y camiones ligeros del futuro estén equipados con tecnología que les permita advertirse sobre posibles peligros con tiempo suficiente para evitar colisiones. Un reporte difundido por la Administración Nacional para Seguridad en las Carreteras calcula que la tecnología podría evitar hasta 592 mil choques y salvar 1,083 vidas cada año. La agencia dijo que empezaría a esbozar reglas que requieran que la tecnología esté integrada en los nuevos vehículos. La tecnología usa una señal de radio para transmitir continuamente información del vehículo como su ubicación, dirección y velocidad. Los vehículos equipados de esta manera recibirían la misma información y sus computadoras alertarían a los conductores sobre una posible colisión. Ignore No More Una aplicación que bloquea el smartphone si el usuario no responde a sus padres. Ignore No More es una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android que permite bloquear un teléfono móvil en caso de que su propietario no responda a las llamadas entrante de sus padres. El precio es de 1.49 euros y la versión para iOS llegará próximamente. Para finalizar, Google está considerando permitir la creación de cuentas en Internet para niños menores de 13 años que entregan a los padres el control sobre la forma en que se usa el servicio según varias informaciones de medios. Google ha estado trabajando en una versión para niños de YouTube, su sitio de videos y está considerando otras cuentas para pequeños, como su sistema de correo Gmail informó Financial Times citando a una persona familiarizada con el asunto.